Pero... todavía no. No me quiero ilusionar. Aunque sé que no es verdad. Mi garganta se lo cree. Hay amor y hay placer. Qué dolor. Prendo el resto del ayer. No los quiero saborear. Pero sé que no es verdad. Mi garganta se lo cree. Vaya amor y hay placer. Ay, ay, ay. Qué perder. Ay, ay, qué dolor. Escucha, escucha. La muerte es una buena alternativa al aburrimiento. Un cuchillo de manteca puede ser peligroso si se usa correctamente. Un gato no cae parado si se le aguanta el piso. Los días y las noches no dependen del calendario, sino todo lo contrario. El cielo está hecho de millones de pixeles indivisibles. Y todo está hecho de cielo. Hasta adiós. Hasta adiós. Un, dos, tres, dos, tres. Un, 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 dos, tres. Sé que no va a funcionar Pero me hace sentir bien Hay amor que poner A poder animar Renacer, renacer, renacer Y hay rencor Y que mal Hay amor, hay amor, hay amor Por favor, pasa